Vinieron a conocer este proyecto también que está en la revista ¿Quién? De la serie Paco. Sí, sí, no puedo hablar mucho de eso todavía porque ya se enterarán en los próximos días de la fecha de estreno y demás detalles, pero es un proyecto que me tiene muy contento y que ya me urge que puedan ver y platicar. ¿Y en qué varios años grabándolo? Yo recuerdo que ya tenías... Me agarraste de encurva, pero creo que lo afirmamos el año pasado, me parece, sí. ¿Y tuviste algún asocamiento con Mario Bessares? No, 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 ninguno. ¿Cómo creaste el personaje? O sea, al final tienes el libreto, pero te basaste en lo que estaban las noticias, documentales, ¿cómo fue la creación? Porque es algo también diferente a lo que has hecho, has hecho personajes de narcos incluso, pero ese que es de la vida real y que hay una referencia, ¿cómo fue? Claro, sí, pues es un personaje muy particular, creo que es importante acordarnos que es una ficción, ¿no? Que es una historia basada en hechos reales, pero al final del día es una ficción donde estamos contando eso, una versión más, ¿no? Y nada, ya les platicaré cuando la vean. ¿Qué tal el gallinazo? Ya lo verán, ya lo verán. Sí, ya son 10, 11 años del estreno y pues estamos haciendo esta pequeña celebración para recordar esta película que nos cambió la vida a tantos, a tantas y pues nada, también como recordar un poquito lo que es ver una comedia en el cine, ¿no? En las salas de cine y escuchar las carcajadas de la gente que es algo que yo particularmente extrañaba mucho. Que de aquí te brincaste, bueno, te conocimos más en la comedia, de aquí ya surgió Cuervo, surgieron muchas cosas, pero ¿qué recuerdo cines de estar con Don Gonzalo, sabes? De hacer esta película que partió agua en el cine, al final la gente volteó a ver de nuevo el cine mexicano. No, pues Gonzalo, Gonzalo Vega era un maestro, ¿no? Gonzalo Vega era una referencia muy importante para mí desde que empecé a estudiar actuación, ¿no? En el cine mexicano y fue una... Delicio trabajar con él, fue una película que fue de las últimas películas que hizo, ¿no? Y fue muy bonito poder compartir el set con él y verlo pues ir surfeando esa enfermedad de pronto en el set. Siento que esta película le dio como mucha energía, ¿no? Y como... como eso, como un aire más para seguir adelante y fue muy bonito verlo luchar y disfrutar el set con nosotros. ¿Fue difícil pegarte al personaje de Javi Noble? A mí no, a la gente sí, pero es un personaje al que yo le tengo mucho cariño y nada, no tengo más que cariño para él y para la gente que lo recibió también, ¿no? Y es que los memes se siguen usando actualmente. Sí, 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 pues es que tenía ideas muy particulares, ¿no? Entonces eso se queda ahí.